Una persona preguntó si él no puede caminar si no tiene luz. ¿Por qué no ver bien? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no ver bien? 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 ¿Por qué no ver? ¿Por qué no ver bien? ¿Por qué no ver? ¿Por qué no ver bien? No ver bien? ¿Por qué? ¿Por qué no ver? ¿Por qué no ver? ¿Por qué no ver bien? ¿Por qué no ver bien?